Nuevas protestas realizan los trabajadores del Parque del Agua por quejas en el pago de sus salarios. Encadenados en la malla de ingreso a sus labores, estas personas reclaman lo propio y aseguran que a pesar de los llamados, quienes lideran el proyecto no responden. Como tercera vez consecutiva nuevamente está presentando pagos inoportunos, tomadera de pelo, insultos al personal barranqueño. No sé qué tendrán contra las personas de Barranca que nos discriminan de esa forma. Hay personas que se les debe tres, dos meses, un mes, personal diferente. Entonces, pero nadie da la cara, nadie dice nada, nadie nos colabora, nadie nos da información. Por uno reclamar lo que le hacen es mandarle notas a uno que lo van a echar, que lo van a despedir por reclamar el sueldo de uno. En el parque acuático estamos trabajando, trabaja y trabaja y trabaja como todos los trabajadores, pero ¿qué está pasando? Que la plata no llega. Comunidad vecina también tiene sus quejas frente al proyecto en construcción y aseguran que deudas también tienen los contratistas con vecinos del sector. Se les arrendó una habitación, una casa y llevan dos meses y nada de arriendo. Ustedes mañana, pasa mañana y así no tienen. ¿Y le tienen arrendar las habitaciones o la casa como bodega? No, la casa completa, donde dijeron tantos personajes y entonces ya vendieron como diez. Entonces, se alza todo el consumo. Entonces, hombre, yo... ¿Las personas que residen de ahí son de Barranca Bermeja? No, no, todos son de Bucaramanga. Pues los trabajadores están presentando hace más o menos dos semanas largas una protesta por el pago justo de sus salarios. Aquí no hay quien dé la cara, no hay quien conteste celular, no hay quien diga nada. Hace más o menos dos semanas largas estuvimos acá haciendo una primera propuesta. El ingeniero Juan Carlos, que así se llama, el ingeniero residente, aseguró que ese fin de semana se pagaría, pero mire a lo que vamos y tampoco lo han hecho. Realmente uno ya no confía en la palabra de ellos. Lamentablemente no se puede, porque desde el 2015 siempre se han venido presentando inconvenientes en esta obra. Las protestas seguirán hasta tanto no obtengan los trabajadores el pago de lo adeudado.